Les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Lo voy a hacer sin mostrar imágenes por tema de copyright. No les puedo mostrar el video porque si no Televisa me lo bloquea, pero les voy a contar de qué trata y si a ustedes les gusta, después se van a verlo en el canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe, que ahí lo podrán ver con imágenes. Así que vamos a comenzar con la parte 1. Lo cuento en vivo y después ya para la edición de YouTube lo he dividido en 4 partes. Bien, así que vamos a comenzar con la parte 1 de este capítulo. Dice, Danae y Larixa compiten por ser la popular de la secundaria. Bueno, les voy a comentar de qué trata todo esto. Danae y Larixa al parecer no se llevan muy bien. Danae está en la casa con sus amigas y al parecer se están preparando para ir a una fiesta en donde también va a ser que... A ver, Danae tiene muchas amigas, ¿bien? Pero van ellas en grupito, pero Larixa, que es la que no se lleva con Danae, también va con su grupito. Entonces, claro, se ve que Danae está con las amigas preparándose en la casa y empiezan a hablar mal de Larixa y justo la mamá de Danae escucha esto y está tratando de decirle a Danae que no puede ser posible, que se lleven así, que tienen que llevarse bien. Y, bueno, Danae empieza a decir cosas como que no va a ser posible porque, claro, ella no le agrada para nada. O sea, dice que Larixa es muy chocante y que no la aguanta. Entonces, bueno, la madre tampoco puede estar forzándola a ser amigas si ellas no quieren. Bueno, en fin. Se arreglan y deciden ir a esa fiesta. Cuando están en la fiesta, está Larixa lo más tranquila, que es una chica con... Bueno, tiene rulitos y todo, está con sus amigas y ella tiene una blusa. Entonces, cuando llega Danae con sus amigas, apenas llega y ella se quiere querer la reina de la fiesta. Entonces va como que a molestar y a decirle cosas a Larixa. Entonces, obvio, Larixa, por las actitudes que está teniendo esta chica, obvio se defiende. Y le empieza a atacar a Danae. Bien, Larixa tiene una blusa original y... Perdón, Larixa tiene una blusa original y Danae tiene una blusa igual a ella, pero no es la original. Es de una marca trulla. Entonces, bueno, Larixa se empieza a burlar de ella. A ver, Danae la fue a molestar primero. Entonces, que aguante si la otra la molesta. Bueno, en esto que está acá, hay un chabón que fue ex de... Fue el ex de Larixa. Voy a borrar un nombre que está de más acá. Denme un minuto. Este lo voy a borrar. Ahora sí, bueno. El ex de Larixa se llama Gil. Bien, entonces, claro, al parecer le gusta Danae, pero Danae no lo pela y no le da mucha atención porque le pidió para bailar y... Bueno, los que ya saben que puede pasar en una fiesta y, obviamente, Danae lo rechaza. Segundo, Larixa está con sus amigas súper furiosas porque Danae la fue a molestar. Entonces, lo que hace Larixa es ir y tirarle una bebida en la blusa de Danae. Bien, Larixa hace todo esto porque la otra chabona la estuvo molestando. Entonces, se pone súper furiosa Danae y dice, tiene que ir de la fiesta. Ya le cagó la fiesta y se tuvo que ir. Se fue más temprano a la casa porque le arruinó la blusa. Y entra súper furiosa Danae, cierra las puertas a los golpes. La mamá le pregunta a ver qué le pasó y le explica. Le dice que hay que, al parecer, Larixa se lo hizo a propósito a eso. Lo de hacerle eso en la blusa porque, al parecer, no la aguanta, no la banca. Pero es como que eso no fue lo que pasó. Tú la estabas provocando al principio. En fin, bueno, al otro día está Larixa en la casa con la mamá. Y la mamá está con la hija y Larixa le explica a la mamá que la estuvo molestando esta chica. Y la madre le da consejos, como que se tiene que defender. Y no va por buen camino. El padre de Larixa es más exigente. Le pide a Jack que estudie, que haga las cosas bien. La madre le está diciendo cosas como que, ay, si se meten contigo, defiéndete. Y es como que, ¿cómo le vas a estar diciendo eso a tu hijo? Sí es cierto que, a ver, cuando a uno lo están molestando, uno se tiene que defender. Pero tampoco dar consejo de, ya saben esto, con otra persona, ¿no? Entonces, bueno, obviamente igual el padre trata de hablar con la hija y le dice que preste más atención a los estudios. Mientras que la madre le da malos consejos. Segundo, Larixa está en el salón de clases, ¿bien? Entonces van a dar un examen y tocan el timbre. Entonces tienen unos minutos de recreo. En esos minutos de recreo se ve que Larixa prepara un acordeón, que es con el que va a copiar. Acuérdense que el padre de Larixa es más exigente. Entonces le pide que tenga buenas calificaciones. Ella tiene que dar un examen y entonces, bueno, llega la hora de dar el examen. Y Larixa esa se pone a copiar. O sea, Danae es más inteligente, es más de terminar los escritos y las pruebas de exámenes en muy poco tiempo, ¿bien? Entonces, claro, cuando ella termina, ve que Larixa está copiando con un acordeón. Le lleva el examen terminado al profesor y le alcahuetea y le dice que al parecer Larixa está usando un acordeón. Ella se retira porque cuando tú terminas un examen te puedes ir del salón. Y el profesor, súper furioso, va a Larixa y le saca el examen porque habría descubierto que ella está copiando en el examen. Bueno, se lo rechazaron. O sea, se lo reprobaron. Rechazaron, perdón, me equivoqué. Entonces, ahora es bravo para Larixa porque el padre de ella es exigente. Entonces, lo perdió. En fin, y el padre le habría dicho a Larixa que si no salvaba este examen que le iba a cortar todas las salidas y las fiestas. Entonces, va a estar castigada. Bueno, Larixa se ha enterado que la que le contó al profesor que ella estaba usando un acordeón fue Danae. Entonces, va y la enfrenta. Y por estar de alcahueta, Larixa le termina dando una bofetada a ella. Que es el primer levante de mano que le hace. Bueno, obvio, yo le doy un poco de razón a Larixa que esté enojada. Yo, la verdad, he estado en salones de clase y, bueno, yo sigo otro copiando. No voy a ir que alcahueta del profesor. Problema de él, ¿no? Pero, bueno, esta tipa sí fue, se pasó un poco de alcahueta. Y, bueno, por esto es que Larixa reacciona así. Bueno, le cuenta Danae a la madre todo lo que pasó. Le dice, no, que Larixa la bofeteó, que porque la odia y esto. Y, obvio, la madre que quiere lo mejor para el hijo. Entonces, va al otro día al salón de clase y habla con el director. Le explica lo que pasó y que no puede estar permitiendo que le estén levantando la mano, ¿no? La hija, obvio, entiende que ya no se les lleven, pero ya está llegando a un límite a esto que le está levantando la mano. Entonces, el director escucha a la madre de Anae y termina llamando a los padres de Larixa. Llama a la mamá y la mamá va a buscar a Larixa, ¿bien? Al colegio y ya cuando están en la casa, claro, Larixa le explica a la madre que, ay, que hizo eso porque la estuvo molestando, no sé qué. Y, bueno, y la madre le empieza a dar consejos como que, ay, será una bofetada, no sé qué le diste, le tendrías que haber dado. Claro, ella le dice a la hija como que nunca le enseñó a ser una tonta ni una dejada. Entonces, básicamente, es los tipos de padre que le dicen a los hijos, mira, si me meten contigo, rompe, ya saben que no diré nada por política de actitud. Entonces, bueno, Larixa va a empezar a seguir los consejos de la padre. Mientras tanto, el padre se enteró de todo esto que está pasando, que la llamaron la atención en el colegio. Entonces, el padre, acuérdense que es más exigente y está súper enojado y termina castigando a Larixa, ¿bien? Por lo que pasó y encima por perder el examen. El hermano de Larixa va y se burla de la hermana, de lo que está pasando. Y, bueno, Larixa le explica nuevamente lo que pasó, que no lo voy a volver a repetir. Y el hermano, al parecer, acá le empieza a decir que, ay, que es una tonta, que cómo se va a dejar. Y el propio hermano le dice a la hermana a ver si quiere que le enseñe a defenderse. Ah, ¿saben qué? Que no le voy a decir por política de actitud. Y después le va a terminar enseñando cosas que no puedo decir acá por tema de política. Y, bueno, en la parte 2 es que esto va a seguir, que se lo voy a contar en el próximo video. Y ya voy a anotar que me quedé en el minuto 8 o 10 y ya les cuento la parte 2. Siempre hay alguien viéndome, yo no sé quién es. En fin. Vamos a la parte 2 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Acuérdense que lo voy a contar, sin mostrar imágenes por tema de copyright, les voy a contar la parte 2. Y ya si a ustedes les gusta, se pueden ir a verlo en el canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe. Ahí están los capítulos con imágenes. ¿Bien? Se los voy a contar. Parte 2. Danae y Larixa no pueden arreglar sus diferencias. Les voy a comentar qué es lo que está pasando. Bueno, ya le conté lo que le conté en la parte 1. Acuérdense lo que le conté al final. Bueno, por eso el hermano enseña a Larixa a defenderse, ya saben de qué manera, que no le voy a decir que a YouTube no le gusta. Entonces le empieza a enseñar técnicas para que ella se pueda defender. Y si un día la molestan, ya saben, no diré nada. Yo creo que ustedes son bastante grandecitos para darse cuenta a qué me refiero. Yo no diré nada. Bueno, pasan los días y, bueno, ¿qué pasa? Hay un tipo que se llama Gil. Ay, ese nombre Gil. ¿Cómo le van a poner así a la persona? En fin, cosas de México. Porque en Uruguay Gil es otra cosa, pero en fin. Bueno, hay un tipo que se llama Gil que es el ex de Larixa. Entonces, al parecer, le gusta a Danae, la rival de Larixa. Ellas compiten por ser las mejores y las más populares en el colegio. No importa eso. La cosa es que, al parecer, el ex le gusta a Danae y Danae lo rechaza. Bien, porque, claro, al ser el ex, el de Larixa, ella no quiere tener más problemas. Sí, ellas siempre han tenido cruzada y se han dicho cosas, pero nunca había pasado que Larixa le había levantado la mano. Entonces, ella no quiere nada de gol. Ya saben qué palabra. Ahora, me da una flojera hablar acá, porque es como que tengo que hablar, no sé cómo hablar ya para que a YouTube le guste. En fin, yo por las dudas hablaré en clave. No quiere tener más problemas. Así que, bueno, lo termina rechazando. Igual no solamente porque no quiere tener más problemas, sino simplemente no le gusta al chabón. Entonces, bueno, Danae está en clase y le cuenta a las amigas y las amigas le recomiendan a Danae que le dé bola a Gil, el ex de Larixa. ¿Por qué? Porque así ella se enojaría con ella. Entonces, claro, Danae le termina dando una oportunidad a este tipo, pero lo hace solamente para fastidiar a Larixa. Entonces, ellos terminan siendo novios. Todo el colegio se ha enterado de que Danae anda con el ex de Larixa, que anda con Gil. Entonces, Larixa se pone súper furiosa con esto. Bien, todo esto lo está haciendo Danae para fastidiarla. Bien, entonces, ¿qué pasa? Acá se enoja Larixa y decide seguir. Cuando ya terminan el horario de clase, claro, a Danae la acompaña a Gil a la casa. Entonces, Larixa decide perseguirlo para averiguar en dónde ella vive. Bien, y bueno, Larixa está ahí espiándolo y Danae se está despidiendo de Gil y entra a la casa de Danae. Entonces, la mamá vio que tiene novio. Y entonces le preguntó a ver por qué no lo dejó pasar. Y bueno, y acá la hija le confiesa a la madre, o sea, a Danae le confiesa a la madre, que en realidad no le gusta al chabón y que lo está haciendo porque quería fastidiar a Larixa. Y bueno, la madre le dice que no está bien que hagas esas clases de cosas, que si no le gusta al chabón que lo deje y no juegue con los sentimientos. Entonces, claro, Danae le hace caso a la madre y al otro día en el colegio le termina diciendo la verdad a Gil y le dice que no quiere estar con él y que lo deja, que en realidad aceptó ser la novia porque la quería fastidiar, pero claro, la madre le dio ese consejo y tampoco quiere hacerle daño a él. Entonces termina haciendo las cosas bien. Después ella se va a la casa y en eso que está cerca de la casa, ¿qué pasa? Se acerca Larixa, acuérdense que la persiguió para saber dónde vivía, y va con las amigas. Entonces acá Larixa la enfrenta y la termina moliendo a... ya saben qué. Y bueno, acá Larixa antes de que esta la agarrara a Gol, lo que pasó fue que le dijo mira, ya lo dejé, a Gil lo hice solo para fastidiarte, pero yo ya no quiero bronca, ya no quiero tener problemas contigo. Entonces, ¿qué pasó? Larixa, obviamente, el hermano ya la enseñó a... Entonces, claro, la agarra ahí a Gol, y encima las amigas burlándose, y hay otra tipa ahí que está grabando todo, ¿bien? Grabando todo como la lastiman, y bueno, la terminan dejando en el piso desmayada. Ella logra levantarse y llega a la casa, la madre está adentro, y cuanto ella entra, se cae al piso y se desmaya. Porque claro, estas tipas le rompieron el crack, ni... Ya saben qué zona de la cabeza, que no lo voy a decir por tema político de YouTube. Y justo la madre está adentro y ve que la hija entra, se cae y llama a la ambulancia. Llega el día este, porque ella como que está ahí internada, y el médico le da la mala noticia a la madre de que la hija no lo aguantó, y que al parecer habría fallecido, porque tuvo un golpe fuerte, muy severo en el cráneo, y esto fue lo que le provocó la muerte. La M, vamos a decir la M, ya no voy a decir ni la muerte, la M voy a decir cuando me refiero a esto. Porque si no, YouTube no le gusta. Entonces, le da la noticia de que la hija abría M. Y bueno, la madre acá se pone a llorar y a llorar, como una loca, y bueno, ha perdido a la hija. O sea, quien ha hecho que esto pasara, la principal culpable fue Larixa, que fue la que la grabó. O sea, no, Larixa fue la que la agoló, pero las amigas también, al parecer, son cómplices de todo esto. Porque había unas ahí que se estaban riendo mientras todo esto ocurría, y otras que estaban grabando. Bien, como si esto fuese gracioso entonces, ahora viene lo fuerte, que claro, la madre después no va a creer que la M de la hija quede impune, y van a empezar con las denuncias. Pero eso va a pasar a la parte 3, y se lo voy a contar en el próximo video. Me quedé en el minuto 14-15. Así que me voy a ir ahora a la parte 3. Ay, miren. Me salió un grano ahí. Ay, es que me salió un grano. Yo me lo reventé, digo. ¿Para qué me lo reviento? Maldita sea, ahora me quedé una marca ahí. Ya tengo que usar psiquiátrico. La crema esa que pasan molestando en la tele con la cremita esa. De que te borra cicatrices. Nada, nada te borra. Nada. Voy a tener que estar con eso ahí. Espero que se vaya. En fin. Concentrémonos en el capítulo. Vámonos a la parte 3 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Acuérdense que se los cuento sin mostrar imágenes por tema de copyright. Yo les cuento qué trata la parte 3, y ya si a ustedes les gusta de qué trata, se lo pueden ir a ver con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe. Así que, comencemos con la parte 3. La Arixa borra toda la evidencia en su contra. Bueno, les voy a comentar. La mamá de Danae, bueno, ya la hija falleció, la puso en una urna y tiene la ceniza. Entonces, ella decide colocar la ceniza en un cuadro, ¿bien? O sea, hay un cuadro de ella y puso... O sea, está la urna, ¿no? Pero hay un cuadro. O sea, no es que está la ceniza en un cuadro, perdón. Está el cuadro de la hija y está la ceniza en la urna al lado. Y está también un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ella la pone ahí y está con la amiga. Y la mamá empieza a sospechar que seguramente fue la Arixa la que le hizo algo a la hija. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo en la parte 1 les conté que Danae le contó a la mamá que le habría dado una bofetada. Entonces, la mamá, ¿se acuerdan que fue al colegio a advertirle al director? Le llamó la atención a la Arixa. Entonces, ella sabe que no se llevaban tan bien. Entonces, por esto, empieza a sospechar que, en realidad, seguramente la Arixa tiene algo que ver con todo esto. Entonces, le pide a la Virgen de Guadalupe que, por favor, se haga justicia. Y la Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa. ¿Qué está pasando mientras tanto? La Arixa está en la casa con el hermano y está re contenta contándole todo lo que pasó al hermano. Esta no está ni enterada de que Danae sea M. Entonces, le está mostrando el video al hermano súper contenta. El hermano felicitándola. Y, en eso, una de las amigas de la Arixa la llama y le dice ¿Te enteraste de lo que pasó? Y la Arixa le dice que no. Y acá le dan la noticia de que, al parecer, Danae habría falle. Y, bueno, por todo lo que está pasando, la mamá de Danae decide hacer la denuncia. Entonces, la agente y unos policías deciden ir al colegio. A enfrentar a la Arixa y a las amigas. Porque, acuérdense, que la que no se llevaba con Danae era la Arixa y las amigas. Entonces, ellas empiezan a decir que no. Que ellas no le harían nada. Pero la agente le dice Nosotros sabemos perfectamente que ustedes no se llevaban. Y que te llamaron la atención porque le diste una bofetada. Y la Arixa le dice a la agente que sí. Que ella sí le dio la bofetada. Pero fue porque la estaba molestando. Que ella no sería capaz de hacerle ningún daño. Ojo, igual, yo les digo la verdad. Es que la Arixa no estaba enterada que la tipa CM. Pero, a ver, si la mueles a gol y la dejas así, es obvio. Y te vas y la dejas tirada sin ayudar. De igual manera, está el delito. Y, aparte, todas tus amigas ahí riéndose y otras grabando. O sea, muy fuerte todo. Entonces, la policía va a seguir investigando. Decide ir a la casa de la mamá de la Arixa. Y le pregunta a la mamá de la Arixa. A ver, ¿en dónde estaba la hija? Y la mamá le dice a la agente que supuestamente la hija estaba a las 6. Comiendo en la casa con las amigas. Cosa que es mentira. Y acá la tipa está cometiendo delito. Porque está dando testimonio falso. Está mintiendo a la agente. Lo cual es un delito grave, mentirlo, a la policía. Entonces, ya puede pagar por estar mintiendo. Ya sabemos perfectamente que la hija no estaba a las 6 de la tarde. Que a esa hora estaba Adanaé. ¿Bien? Entonces, le empieza a decir la mamá a la agente. Ay, seguramente a usted nunca le levantaron la mano y nunca se defendió. Y la gente le dice, a ver, está bien defenderte. Pero otra cosa es lo que está pasando con el caso de Adanaé. ¿No? O sea, si yo estoy acá y me vienen a molestar. Bueno, me puedo defender. ¿Entiendes? Pero la Arixa fue a lo que fue. En fin. No importa. O sea, es irrelevante esto. Yo lo que les quiero decir es lo importante del capítulo. La agente va con la mamá de Adanaé. Y le dice que todavía no puede hacer nada con el caso. Que va a seguir investigando. Pero que va a llevar como un poquito de tiempo. ¿Bien? Entonces, la mamá de Adanaé, tipo, le está prendiendo velas a la hija, etcétera. Bueno, como está ocurriendo todo esto, al otro día la Arixa está en el salón de clase y está con las amigas, las que estuvieron cuando pasó todo esto. Y acuérdense que grabaron el video. Entonces, les pide la Arixa a las amigas que borren el video. Porque es una evidencia y las podría incriminar a ella. Mientras ellas están borrando las evidencias, la mamá de Adanaé está pasando por un lugar. Y ella, al parecer, como que el corazón de madre le habla. Y claro, ella está pasando por ahí. Y ella, como que, no sé si es media, como, no sé si clarividente, como decir, esa gente como que tiene más intuición, más percepción. Gente que es fantasma, espíritu, yo no sé. Ella está pasando por el lugar donde le hicieron daño a la hija. Y ella, como que siente lo que le hacían a la hija. Como que siente cuando ella sufría y todo. Y justo cuando está pasando por ahí, ve a una señora que, no sé si es una vagabunda o qué es, pero siempre anda ahí en ese lugar. Entonces, la mamá de Adanaé se le acerca y le pregunta a ver si no vio a unas chabonas peleándose ahí. Y claro, al parecer, esta vagabunda habría visto. Le dice, sí, yo vi a unas chabonas que golpearon a una tipa. Y que las otras estaban grabando y esto. Entonces, claro, la mamá de Adanaé le dice a la vagabunda a ver si ella llegara a ver a las tipas y las podría reconocer. Y ella le dice que sí, que si las ve, la reconoce. Entonces, ¿qué pasa? Acá, la mamá de Larixa tiene a esta testigo. Entonces, puede servir. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, va a ir con la gente y va a ser un testigo para poder meter a la cárcel. No sé si a la cárcel, porque es menor Larixa, pero sí incriminaba, meterla a un tutelar de menor. ¿Bien? En fin. Y, tipo, hasta acá queda la parte 3. Y ahora tendríamos que ver en la parte 4 en qué va a quedar todo esto, qué va a ser en el próximo video. Me queda en el minuto 20 y 51. Ahora sí, vámonos al final de esto. Ya borro la parte 3 y les cuento si esta tipa va a ir, no a la cárcel, como les dije, pero si va a pagar por lo que hizo. Bueno, vámonos a la parte 4 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Acuérdense que solamente se los cuento sin mostrar imágenes por tema de copyright, porque si no Televisa me lo bloquea. Pero yo les cuento y si les gusta de qué trata, ustedes se van al canal de YouTube de La Rosa Guadalupe y ahí lo ven con imágenes. Así que, comencemos con la parte 4. La Rixa es acorralada por la policía y Danae recibe justicia. Bueno, ya el título te dice demasiado, pero bueno, les cuento de qué pasa. Bueno, como Danae ha conseguido... No, perdón, Danae no. Como la mamá de Danae ha conseguido, digo, una testigo... ¿Qué pasa? La mamá de Danae lleva el testigo a la gente que está llevando el caso de la hija. Entonces la agente al otro día va al colegio. Y en el colegio, ¿quiénes están? Está la Rixa. Bien, están todas las amigas ahí. Entonces, al parecer, ¿qué pasa? Acuérdense que la vagabunda le dijo a la mamá de Danae que si ella puede ver a esas chicas, las podría reconocer. Entonces la gente lleva a la vagabunda al colegio, donde la gente le pide al director que las llame. Y ya están la Rixa, las amigas, y está la que grabó el video. Bueno, entonces la gente le dice a la vagabunda a ver si las reconoce, si son ellas las personas que ella vio que estaban golpeando... Ya saben qué palabra. Bien, entonces, al parecer, la vagabunda le dice, sí, estas son las personas. Y dice, esta fue la que la... muy fuertemente... Perdón que hago así, no puedo decir la palabra por las políticas, ustedes me entienden. Y estas otras, dice, son las que se estaban burlando y riéndose mientras esta la golpea. Y esta otra, le dice la vagabunda, es la que estaba grabando un video. Entonces, ¿qué pasa? Claro, acuérdense que el tema es que la Rixa mandó a las amigas borrar el video. O sea, la prueba no está. Pero, ¿qué pasa? De igual manera, la gente se la tiene que llevar detenidas a toda esta chica. Porque, claro, esta persona que fue a declarar es un testigo clave de todo esto. Entonces, ya, ¿qué pasa? Está la Rixa y está con el padre. Y el padre no tiene ni idea de por qué está la hija. ¿Bien? Con la fiscal y todo eso. Entonces, claro, acá la gente le explica al papá que al parecer la Rixa estaría ahí porque es la responsable de haberle quitado la vida a Danae. Entonces, claro, la Rixa como que niega todo. Dice que no. Que supuestamente la vagabunda está mintiendo, que no hay pruebas de eso. Pero, ¿qué pasa? Como la vagabunda dijo que habría una chica que grabó, la gente cuando se lleva a estas tipas detenidas a la vez les saca los teléfonos. Entonces, la policía empieza a hacerle pericias a los teléfonos para ver si pueden rescatar videos eliminados, ¿no? Entonces, la policía, o sea, la gente, mejor dicho, está ahí con la Rixa y tiene el teléfono. Bueno, entonces, claro, acá le dice la gente que ella está mintiendo y que va a pagar las consecuencias por haberle quitado la vida a Danae y aparte por estar mintiendo, ¿bien? En la declaración. El padre no tenía ni idea de nada de esto, está súper asombrado, incluso fue ahí con abogado para ayudar a la hija. Pero es que las pruebas que tiene ya la gente, es imposible que un abogado, o sea, el abogado del papá pueda ayudar a la Rixa, ¿bien? No es que el padre la defienda, no estaba enterado de nada. Entonces, ¿qué pasa? La gente saca el teléfono y le dice, ¿cómo que no? Si acá está la prueba, y claro, y la Rixa queda de cara, se no le quedó de otra que admitirlo todo y le preguntó a la gente a ver cómo consiguió el video, claro, porque la amiga lo eliminó, pero mandó el video a la papelera. O sea, la gente, la gente esta ni siquiera tuvo que hacer mucha pericia, porque la amiga es tan idiota que encima, en vez de eliminar el video, no, lo movió a la papelera y ahí lo dejó. Entonces, claro, la policía lo vio y ya está, la prueba, más que claro. Entonces, bueno, se llevan detenida a esta tipa por varios años, no a la cárcel, lo repito, porque es menor de edad y los menores no van a la cárcel, ¿no? Por el voto de no a la baja y esas cosas, ustedes ya saben. Pero sí va a un coso de menores de edad y va a pagar las consecuencias. Segundo, no solo ella va a pagar las consecuencias, la agente va a la casa de la mamá de la Rixa y se llevan detenido al hermano también, porque, claro, la Rixa confesó que quien la enseñó a pelear así, porque, claro, la gente le preguntó a la Rixa, ¿quién te enseñó a pelear así? Y ella le dijo que fue el hermano, ¿bien? Y, claro, el hermano fue cómplice de todo esto, entonces la gente se lleva detenido también al hermano, que el hermano sí es mayor de edad y sí va a ir a la cárcel. Segundo, no solamente al hermano, también se va a llevar a la mamá de la Rixa, ¿bien? Acá lo único que se salva es el padre de la Rixa, que no estaba enterado de nada. Todos presos, ¿bien? Todos. ¿Por qué la mamá va presa? Porque fue falso testimonio. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que ella dijo que supuestamente la hija a las 6 de la tarde estaba comiendo con las mías en la casa? Y era mentira, ella sabía que estaba mintiendo y que no estaba en la casa. Entonces, por testigo falso, también va a pagar las consecuencias. En fin, todas terminan pagando las consecuencias y ya todos pagan, pero la gente se junta con la mamá de Danae, y bueno, y la gente le empieza a decir a la mamá de Danae que ella tenía razón, que su corazón de madre nunca se equivocó. Acuérdense que les comenté que la mamá como que presentía todo, porque no sé qué onda, si es macumpera o bruja o qué cosa, que ella presiente cosas clarividentes. Me salió media clarividente. Entonces, claro, le dijo, tenías razón, no se equivocó. Y bueno, se hace justicia y al otro día va, ¿se acuerdan de Gil, el ex de Larixa? ¿Se acuerdan que él sí amó a Danae, aunque Danae no lo quería? Entonces, bueno, Gil viene a darle el pésame a la mamá de Danae, y bueno, ella le agradece y le dice que al menos se hizo justicia con él, porque, claro, la mamá logró hablar con Danae para que sea sincera con él y lo dejara si no lo amaba. Bueno, hizo las cosas bien con él, pero bueno, en fin. ¿Qué termina pasando? Lo mismo de siempre. El airecito. Y le dice la empleada a Gil, ¿te ofrezco un café? Y él le dice que sí. Y bueno, y ahí tipo, el Gil este... Ay, me da gracia que se llame Gil, porque aparte estoy diciendo el Gil este para los uruguayos, es como que, ay, este Gil, pero claro, para los mexicanos es un nombre, en fin. Gil se termina quedando con la mamá, tomándose un café, y terminan conversando ahí de la hija, y bueno, y así termina este capítulo. Se termina haciendo justicia. El mensaje de todo esto... Padres y madres no enseñen a sus hijos a hacer estas clases de cosas, a defenderse a... No diré más nada por Política de YouTube. Suscríbanse, compartan el video, activen la campanita. Si lo quieren ver completo, lo pueden ver en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Ahora, finalicemos con este video.